...voy a ser tu ex periódico ...es incombrable una pesadilla ...un color recuerda ...y cada que mi nombre sea para recordar a mi mamá y mi abuela ¡Adiós las músicas cabronas! ...porque para nadie sin razones ...fue un país de doble ...pero para que mi odias y por tu ganas ...quiero haberme conocido ...voy a ser tu peor castigo ...voy a ser tu ex periódico ...es incombrable una pesadilla ...que daba mi vida ...y fue a ser tu madre ...es moza que amaba ...te puse sin darme explicaciones ...el mejor de tus amores ...voy el peor de tus errores ¡Vamos el culpo! ...es un río más amores ...porque seguro que no te daré ...porque no te daré ...porque no te daré ...es incombrable una pesadilla ...un color recuerda ...y cada que mi nombre sea para recordar a mi mamá y mi abuela ...y me vas a apagar ...hasta no suspiro ...no te arrebataste ...tu corazón ...y me voy a hacer el peor castigo ...y me voy a entrenar ...me voy a entrenar ...y no te imaginas ...me ama que te echaste ...es un peor castigo ...no te daré ...no te daré ...no te daré ...o hacer mi madre ...no te dáau ...no te daré ...no te daré ...no te daré ...jetando tu Flexi ...no te daré Una pesadilla, un dolor se muera Y que cada que me nombre sea pa' recordar mi nueva y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me levantaste Tu corazón pide a paso primero No hay madre, no te imaginas que a la que antes ya sé En tu perra vida vas allá en la caimaza que me libera Que vamos a estar de acuerdo en una sola cosa ¡Arriba los hombres que las aguantamos cabrona! Mujeres, si no cabrón que las aguante, no es tóxica, se acabó, valió la pena Ok, no, ¿sí o no? ¿sí o no? Si no hay hombre que las aguante, se acabó, no es tóxica, valió madre Es más, voy a hacer una pequeña encuesta ¿Quién cree que tiene la última palabra en la relación? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, espérame tantito Cuando digan las mujeres me ganan un grito y cuando digan los hombres me ganan un grito ¿Quién cree que tenga la última palabra en la relación? ¿Los hombres? ¡Los hombres! ¿Los hombres o las mujeres? A tu madre de cinco mil, le voy a acreditar Oye, les voy a dar un ejemplo rapidito, rapidito, rapidito Cuando la mujer, cuando la mujer se quería poner uñas Ahí con Carla Uñas, ¿ya? Mi amor, mi amor, mi amor Me das por las uñas El hombre dice ¡Sí, mi amor! ¿Quién tuvo la última palabra? ¿El hombre o la mujer? El hombre ¿Qué quiere eso? Ustedes no conquistan el mundo porque no quieren, digan que los hombres y ya se acabó el problema ¿No? O sea, a ver, déjeme quito estas madres De plano, de plano están toxiquísimas esta noche, ¿verdad? Un ejemplo más ¿Quién viene acompañada esta noche? Todas las mujeres que vienen acompañadas llegaron y dijeron Mi amor, mi amor, quiero ir a ver a grupo firme El hombre dijo ¡Sí, mi amor! ¿Quién tuvo la última palabra, los hombres o las mujeres? ¡Vamos!